Roberto Fornari para la Villa Deportivo, para Impacto Deportivo, bueno, amigos, comienzan las actividades deportivas municipales en los diferentes distritos, no solamente la arena, sol y río, colinas y demás. Sí, damos inicio este lunes a las actividades sociales, le podemos llegar a decir, y a algunas actividades también que son deportivos federadas, bueno, con la actividad y un poco experimental también, porque hemos como adaptado a los distintos protocolos que se autorizó el COE a las distintas federaciones, a su vez también lo hemos adaptado porque muchos de esos protocolos tienen que ver con cierta infraestructura que tienen algunos lugares como en la ciudad de Córdoba y no lo tenemos nosotros, o al revés, nosotros sí lo tenemos y Córdoba no. Pero sí, damos inicio con eso, hemos disminuido algunos horarios, sino cantidades de días de algunas actividades para poder albergar más cantidad de personas y en menor cantidad también, para no hacer burbujas tan grandes. Sabemos que más que todo el fútbol, que es algo muy participativo de los chicos, y bueno, entonces hemos hecho grupos más reducidos y con una carga semanal más chica. Pero sí, hemos incrementado, hemos agregado algunas actividades que ya las teníamos planificadas para el año pasado y venimos con otras también para hacer. Un poco tiene que ver con la apoyatura a otras instituciones, si bien ya venimos desarrollando con el Club Remo lo que es Canotaje y Remo Olímpico, la práctica, desde el municipio brindaba becas y esas becas, bueno, se le enseñaba a aquellas personas a remar en las distintas modalidades y a alguno que le guste y tenga continuidad, después ya se asociaba al club. Lo mismo estamos haciendo con el Club Andino este año, que ya es el año pasado, uno de los profes que es nuestro, que también participa ahí en el club, acerca de lo que son las actividades en palestra, el desarrollo de las actividades en montaña, que eso iría de la mano del club, y lo que es la palestra competitiva, porque si bien recordamos, ya está denominado como deporte olímpico la escalada deportiva. Entonces, es una actividad más también deportiva como para hacer. También seguimos con la apoyatura que teníamos con Pelota Paleta en el Club Bolívar, donde había un grupo de chicos que también participaban de eso y bueno, son desarrollos esos deportes no convencionales y que por ahí pocos se conocen o tienen acceso a las personas a desarrollarlo. Uno consultito, porque se me va la pregunta, Rubén, si no. Nos consultaron el otro día en redes sociales, en escuelas de arquería, puede ser en los próximos meses, nos adelantó a modo de previsión de Bogotlini. Hace un ratito, sí, sé que estuvo con vos haciendo eso, desarrollando eso, hace un minuto, creo que se me había cruzado de afuera, estuvimos con la profe, sí. Ah, bien. La actividad es que vamos a desarrollar en tres puntos de Carlos Paz, está bien, lo estamos mejorando, estamos avanzando en eso, por eso por ahí no queremos largar, pero sí, eso ya se viene, una de las actividades que se va a dar. Otra de las actividades, otra de las novedades que podemos llegar a dar también es en el Distrito Sur, que esa era un poco la demanda, un poco la intervención del espacio municipal, donde vamos a dar una escuela municipal gratuita en el Poli de Sol y Río y hockey social, que ya también lo venimos desarrollando el anteaño, ya el año pasó, no pasó, sí, el 2019. Sí, el 2019 se desarrolló en Altos del Valle y en Colinas y nos faltaba agregar esa actividad en Sol y Río, ¿no? Y después la otra actividad normal, está bien, sabemos algo que acá el Arenas hoy tiene prioridad lo que es la vacunación, por eso las actividades que se desarrollarían este año dentro de lo que es la arena lo hemos distribuido en otros polis. A diferencia de lo que fue en el 2019, donde sabíamos que iba a estar cerrado la arena porque estaba en obra, readaptamos las actividades, este año no, sino que complementamos esas actividades en los otros polis deportivos, ya sea en el Distrito Sur como en el Distrito Oeste, o sea que buscamos esos espacios vacíos para reacomodar, por eso también respetando un poco el tema de las burbujas y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Liga Municipal de Fútbol? Liga, mira, el tema de la liga lo hemos hablado bastante, nosotros tenemos que ser coherentes con lo que dice el COE, si bien sabemos que hay instituciones, clubes donde participan, hasta tanto no se libere eso de los chicos, no la vamos a hacer, va a ser todo, incluso hemos incrementado la carga horaria, en sí la carga horaria no, sino las actividades, las hemos pasado varias a los días sábados, que también eso es experimental, todo esto es un tira y afloja, es saber si va o no va, no sabemos si los chicos van a ir, porque como hablábamos con los profes otra vez, no sabemos si la burbuja de que ese día no va a la escuela va a ir a la actividad, porque generalmente tienen el hábito de salir de la escuela y llevarlo a la actividad a los padres, entonces no, la verdad no, todo esto es un armar y desarmar, ir sobre la marcha, ir acomodando, reacomodando, o dándole para adelante, siempre con intención eso de avanzar en esta actividad, que es algo que los chicos están necesitando, los chicos, los grandes, porque tenemos actividades también con personas con discapacidad, donde ya comenzamos con la pileta, donde hay algunas actividades también programadas acá en la arena, y estamos viendo de hacer en otros lugares, para adultos mayores, nosotros damos mucho, para adultos mayores también desarrollé otra actividad que se había dejado de dar acá en la arena, que es las caminatas, no sabemos qué repercusión va a tener, porque hoy la gente por ahí ha agarrado la modalidad de caminar solo, vamos a ver si le gusta hacer algo dirigido, y... ¿Nyukon? 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 ¿Ves? Gracias, no había olvidado, Nyukon sí, es una actividad que se ha desarrollado, ya lo habíamos tenido, habíamos contactado con un grupo de personas que practicaba el Nyukon, el ante año pasado, el otro verano se desarrolló en Colinas, este año el espacio se liberó acá en la arena al principio, y estaban viniendo acá, que es una de las actividades también relacionadas con el gole, que también estaba habilitada para hacer, que es de adultos y de adultos mayores, y sí, está explotando la cantidad de gente que viene a esa actividad, no, está bueno eso, gracias por recordarlo, y bueno, estamos con toda esa actividad, y viendo, esto es, lo único que sí que por ahí, queremos, o sea, concientizar a la familia, más que todo, porque si sabemos que, como hablábamos con los profes, nosotros no tenemos forma de saber, si bien uno puede hacer una declaración jurada, todo eso, pero nosotros no podemos llegar a saber, si algún grupo, algún chico, tiene, tiene aislada, está en una burbuja, que está aislada en un colegio, y bueno, que esa persona, siga aislada en el, en su casa, y no que la manden a la actividad física, pero eso nosotros no tenemos forma de controlarlo, va a conciencia social eso, ¿no? Sí.